Rafael, el accidente ocurrió en la localidad de Rafael Uribe, Uribe durante varios minutos estuvo cerrado este punto en la calle 40 Azur con carrera 29, como usted lo mencionaba, por la colisión entre una ambulancia y un vehículo particular, al parecer esta ambulancia estaría prestando su servicio en la zona y iba con un pasajero que fue el que resultó lamentablemente pues herido y también recibió atención prehospitalaria por parte del cuerpo de bomberos de la estación de Restrepo y el equipo técnico de rescate que pues realizó su rescate después de haber quedado atrapado dentro del vehículo, asimismo la Secretaría de Movilidad asegura que en el momento la movilidad se encuentra totalmente normalizada en la zona después de haber realizado el levantamiento de los dos vehículos y también de haber llevado a un centro de asistencia a este hombre que habría resultado herido, pues afortunadamente se encuentra fuera de peligro.